Hey Amantifútbol, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con el video chicos, te invito a suscribirte, que aquí está la campana y revienta ese pedazo de like. Pues suscríbete chicos, ya que la mayoría de los usuarios que ven mi contenido no están suscritos. Además, quiero saludar a todos los miembros del canal como Christian Coupé, Alex Pr, David Guaman, Pandita Gamer y DGamer, que me está ayudando en el canal convirtiéndose en miembro. Si tú deseas salir en el próximo video, convierte en miembro chicos, ya que es muy barato. Como ha visto en la miniatura chicos, han salido nuevos jugadores como Player of the Week y pues hay una joyita oculta, ¿no? Como siempre, Konami nos sorprende o ponen una joyita oculta chetadísima, aunque no tenga buena regularidad. Pero, pues para que nosotros tengamos la intención de sacar o de gastar monedas. Es por ello que también ha regalado un tiro gratis en los jugadores de pase. Ahí está como Berratti, Bellingham y Toni Kroos, eso es mi presente. No es el mejor, ojito, el Toni Kroos quizás sí, Berratti también es el mejorcito de su carta de estándar o destacada. Pues de Bellingham el mejor creo que es de la Champions, a mi parecer, ¿no? O el pack de Inglaterra. No chicos, a ver si me sale y no me sale, no me sale y no me sale. Como siempre, yo no tengo buena suerte pues tirando en los tiros gratis. Así que, F siña, pero creo que voy a tener suerte en los Player of the Week. Como ahí podemos ver, ahí está Lewandowski, Gnabry, también Brenner, Alex, también Igor, Doku, también Aspiricueta. Y otros jugadores más que no están conocidos, pero Konami no hachito rico, ¿no? Entonces, pues si me sale, les voy a decir quién es la joyita oculta de esta caja. Pero igual chicos, de igual manera vamos a descubrir pues quién es chicos. Bueno, se va a Inglaterra de 5 estrellas, vamos a ver quién es hermano. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, creo que es Estupiñán, creo que es, ¿no? El ecuatoriano Estupiñán no es la joyita oculta chicos, no es la joyita oculta. Pero me hacía ilusión porque es sudamericano, pues, y pues tener jugadores sudamericanos está demasiado bueno chicos. Ahora está de moda los jugadores sudamericanos. Y vamos a tirar el segundo tiro gratis chicos. Vamos a ver, ojalá que me salga esa joyita oculta. Pues, si quieres saber quién es la joyita oculta chicos, quédate al final del video chicos. Ahí está, de Francia, vamos a ver, de 5 estrellas. ¿Quién es de Francia hermano? ¿Quién es de Francia? Vamos a ver, vamos a ver, el 10, ¿quién es el 10 hermano? No, no, en serio, ¿quién es? Este es, no, no, no lo he visto para nada chicos, para nada. Ahí está, este es Doku, 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 Doku. Bueno, creo que es jugador de huecos. He visto rápidamente la aplicación y fue un golf hook 23. Creo que es jugador de hueco, no. A ver, vamos a revisar detalles del jugador. Y sí, jugador de hueco, ¿ah? Vamos a ver chicos, entonces, ahora sí, 3 tiros para sacar a la joyita oculta, a la joyita. Vamos a ver chicos, solamente voy a decir que es de la liga española, solamente es un spoiler chicos. Vamos, vamos, italiana, ¿quién es? Este es 5 estrellas, italiana, ¿quién es? Brenner, creo que es de Italia nada más, o me equivoco. Sí, sí, de la Juventus. Brenner, ¿no? Creo que se llama Brenner, ¿ah? Vamos a ver si es Brenner o cómo se llama chicos. Ahí está... Brenner, es Brenner hermano. Ay, José de Fútbol. Brenner es el jugador. Bueno, me falta 2 tiros, sin monedita más. Vamos a ver si me sale esa joyita oculta chicos. Vamos a ver, vamos a ver chicos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Liga, liga, liga. Un portugués hermano. Y todavía de 4 estrellas. Por favor, Konami, hermano, ¿ah? Por favor hermano. 4, es Cuates creo si no me equivoco. Bueno, es el uruguayo Cuates si no me equivoco. Creo que solamente él está, ¿no? De esa liga. Bueno, sí, Cuates, ahí está. Media, máxima, 91. Y pues, igual manera te voy a poner las estadísticas, todo. Ya pues, pues todo bonito, todo chévere. Y vamos a tirar el último tiro chicos, por favor, Konami. Por favor, mira, me has dado los peores hermano. Excepto Brenner que está bien rico, pero después me ha dado los peores chicos. Creo que no es mi semana. Pues estoy tirando, estoy tirando en la tarde chicos. No estoy tirando en la mala jugada. Así que Konami ya se hizo cuenta que, pues, no, no es mi día hermano. No es mi semana, así que, ¿quién es hermano? Ese. Buen jugador, ¿ah? Buen jugador, pero a comparación de su versión pasada. Creo que su versión pasada. Y no, estoy seguro. Su versión pasada es mucho mejor que esta versión. Yo lo tengo Konami. Pero muchas gracias, muchas gracias por darme el mismo jugador y menos chetado, pues, para mi equipo, ¿no? Pero igual chicos, no pasa nada. Voy a pedir prestado a un suscriptor la cuenta. Bueno, ahí está chicos. Esta cuenta es de mi amigo que es tiktoker, ¿ah? Jorg Friar Flor. O como se llame chicos. Ahí está. Nabri 97. Pero esta no es la joyita, la regularidad normal. Y pues, tiene habilidad como tijera. Recorte con campeón. Amago perfecta de ese giro. Contra con la sola. Disparo lejano con rosca. Disparo ascendente. Tiro a la resistencia. Pasa el primer toque. Se entra con rosca. Y malicia. Y la joyita es Alex Baena, chicos. 21 años. Jugador de hueco. Como juega como extrema izquierdo. Media punta. Interior izquierdo. Y medio campista. Y ahí está chicos. Está rotísimo estadísticamente este jugador. Además, su regularidad es normal. F-signia, pero no pasa nada. Está en A. Tiene Marsella. Finaliza esta acrobática. Remate el primer toque. Pasa el primer toque. Pasa en profundidad. Se entra con rosca. Le faltan habilidades, sí. Y no puedes darle habilidades, pues, con mala suerte. Pero, pero, parece, pues, top, ¿no? Estadísticamente parece top. Pero sus habilidades, sí. Le faltó un poquito. Para que sea súper, súper guay. Pero igual, chicos. Vamos a ver cómo se destaca este jugador, ¿no? Alex Baena. O creo que se llama, ¿no? Además, no te voy a poner su tiktoker de mi amigo. Si es que tú quieres o tienes tiktoker y quieres ver contenido de fútbol. Y de la vida real del fútbol. Pues, te puedo, te puedo recomendar este que sube buenos contenidos, chicos. Y vamos al partido, chicos. Ahí está. Te voy a dejar en la descripción su tiktoker de Your Free Floor, ¿no? Bueno, ahí está. Open English, chicos. Open English. Igualito a mi inglés, hermano. Hasta las patas, ¿ah? Hasta las patas. Ahí está, chicos. Hasta que se demora, hermano. Creo que no va. Bueno, ya conectó, hermano. Ya conectó. Y ahí está, chicos. Segler. Posesión, chicos. Ahí está. Está que juega, pues, en posesión. Vamos a ver cómo se destaca. Y vamos a ver, chicos. Lo tiene en papel. Juega, vamos, hermano. Vamos a ver cómo se destaca en general todo, chicos, ¿ok? Es un pack opening. Hice un pack opening en mi cuenta y no me salió. Pero igual, chicos, quiero ver cómo se destacaban todos. Como ya vieron, chicos. Hice, pues, pack opening en mi cuenta principal. Y no me salió ninguno o el jugador, el joyita, hermano. Cuidado, lo tiene Alex. Centriño, Mbappé. ¿Cómo vas a fallar eso, hermano? ¿Cómo vas a fallar eso, Mbappé? Por favor. En menos de cinco minutos ya estábamos. Y vamos a ganar el 1 a 1. 1 a 0, chicos. Estoy de sueño. Disculpen. Estoy más, pues, reeditando en la madrugada. Así que, F, sí, ¿ah? Lo tiene Mbappé. Vamos, lo tiene Nauri. ¿Abris qué hace, Nauri? Por favor, Nauri. Por favor, Alex. Ay, hermano. Bueno, estamos atacando muy bien, chicos. Estamos atacando muy bien. Así que no hay que perder la costumbre, chicos. Se lo tiene Casemiro. Juega para Roberson, por favor. No lo falles, hermano. Bien, lo tiene Caicedo. Vamos, hermano. Lo tiene Mbappé. Uh, uh, uh. Ay, hermano. Recuerda hasta Alex. Ay, lo gana en cuerpo, hermano. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. No era para... No era para... Para Nauri, hermano. Era para Mbappé. Pero igual, chicos. Ahí está, Bremers. Ahí está, lo tiene... Cuates. Cuates juega... Bueno, Doku. Doku. Por favor, hermano. Vamos, hermano. Lo tiene Blachovic. Vamos, vamos. Bien, vamos, hermano. Por favor, bien. Lo tiene Casemiro. Casemiro para... Vamos, lo tiene Alex. Uh, bueno, 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 bueno. Para Nauri, 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 Nauri. Golazo, 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 hermano. Nauri, caza goles. Pero de buen pase de Alex Buena. Y como buen caza gol que es Nauri, pues, marcó y no desaprovechó, chicos. Ya estamos ganando en menos de 21 minutos. Pues, ahí está, chicos. Creo que Pintal a goleada. O si no, me remonta o me empatea en lo mínimo. Pero no hay que pecho friar, chicos. No hay que pecho friar. Ahí está, chicos. Vamos, lo tiene Debrin. A ver, juega para Venardo Silva. Lo tiene, vamos, hermano. Lo tiene Kampas. Kampas está utilizando mi rival. Ojito, ah. Ojito, ah. Vamos, vamos, hermano. Lo tiene Blachovic para Kampas. Bueno, bueno. Hay que, pues, evitar que Kampas haga su jugada porque es muy bueno, chicos. Sinceramente. No, pero igual, chicos. Acá todo puede pasar porque esto es Ifukul, hermano. Ay, por favor. 27 minutos, chicos. 27 minutos. Hay que defender o hay que marcar un gol más. Ya sea con cualquier jugador, chicos. Ya hice el primero con Nabry. Pero buen pase de Alex Boena. Ahí está. Vamos, hermano. Vamos, hermano. Casemiro, por favor. No tiene Caicedo. Caicedo juega para Nabry. Nabry para empapé. Uy, 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 Alex. Por favor, no lo... Vamos, Doku. No, como... Bueno, bueno. Eres rápido, pero no tienes cuerpo, hermano. En serio, ¿verdad? Vamos. Buen pase de Alex. Vamos, hermano. Tranquila, Doku. Doku, Doku, Doku. Ay, hermano. ¿Cómo te vas a ganar, Teor Nantes, de velocidad todavía, hermano? Ay, pero no pasa nada, chicos. Uy, 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 uy. Bien, vamos. Casemiro. Casemiro para Alex. Alex. Uy, bueno. Mi rival puso bien en su defensa. Rudiger. Ahí está. Lo tiene Alexander Arnold. Juega, vamos. Lo tiene Bernardo Silva. Juega para Neymarcito. Neymarcito para Brajo. Bien. Cuates, hermano. Bien, hermano. Vamos, vamos, vamos. Casemiro, vamos. Lo tiene empapé. Empapé para Alex. Uy, buen pase. Buen pase para Doku. A ver qué hace Doku. Doku, a ver qué hace ese hermano. No, hermano. Hermano, por favor. Un poquito más ágil. Un poquito más ágil, por favor. Lo tiene. Bien, vamos. Pavar. Pavar para acá. Bueno, ese pase tan horrible. Por favor, hermano. Vamos, hermano. Ya empecé con el oro, hermano. Ya empecé con el oro. Ahí está. Bueno, bueno, bien. Vamos, cuates. Bien. Lo tiene, cuates. Excelente. Vamos, vamos, vamos. Ay, hermano. De ese falte, hermano. Pero bueno. Terminó el primer tiempo, chicos. Terminó el primer tiempo. Pues estamos ganando 1 a 0. Pues estamos, pues, defendiendo más que atacando, ¿ah? Estoy de mal defendiendo porque no confío mucho en cuates. Ya que puede tener mucho contacto físico. Pero esa distancia defensiva sí le queda un poquito más. Además, su aceleración que no está tan tope, chicos. Ahí está. Vamos, vamos, chicos. Vamos, vamos. Bien, bien. Vámoslo. Tiene caicedos. Caicedos para Nauri. Nauri para Mbappé. Ay, ese Rudiger, hermano. Ese Rudiger. Tranquilo, hermano. Lo tiene caicedos para Nauri. Nauri, a ver qué hace. Uy, para cuate buena. Bueno. Cuate que yo, Doku. A ver qué hace Doku. Doku, Doku. No, hermano. Por favor. ¿Qué hace Doku? No tiene que hacer el dolor para Nauri. Nauri para Mbappé. Mbappé, Mbappé. Ay, me equivoqué de botón, hermano. Me equivoqué de botón. Pero no pasa nada, chicos. Lo tiene Brin. Bueno, bueno. Se equivocó. También me rebala. Todos nos podemos equivocar. Ay, chicos. Lo tiene caicedos. Caicedo, vamos, hermano. Lo tiene Alex. Alex para... Bueno, Alex. Un poquito más de pase, por favor. Ahí está, chicos. Lo tiene Alex. Ay, es mi rival. Ahora está que defiende todo, hermano. Ahí está. Lo tiene Alex. Uy, lo tiene caicedos. Mira, caicedos para Mbappé. Uy, uy, uy. Alex. 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 Golazo, hermano. Golazo, golazo. Como no tiene la cara derecha, hermano. No tiene la cara hecha. Como es jugador de hueco, chicos. Alex Baena, jugador de huecos. Se desmarcó muy bien. Lo dejaron solo. Simplemente lo dejaron solo con el arquero. Y Alex Baena no falla nunca, chicos. Ya que tiene una finalización de 85. Konami lo rompió ese jugador con 85. Mejor que algunos delanteros. Así que no sé. Konami se metió un porrazo. Pero creo que para nosotros está mucho mejor, chicos. Porque ahí tenemos una joyita impresionante. Ya que es de repente. Porque es joven. Y 21 años le ha puesto mucha finalización, chicos. ¿Ok? Ahí está Bremer. Ahí está Alex. Por favor. Bien, Alex. Bien, hermano. Mbappé. Para Alex. Vamos a Alex. Ay, hermano. No cogió muy bien el pase, hermano. Tranquilo. Ahora sí, pelotazo, hermano. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos bien. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí se equivocan, chicos. Pero ya no lo puedo pedir más a Alex Baena. Ya que metió una asistencia de gol. Y su gol, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo decir? ¿Su doblete o su triplete? ¿Ah? No, 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 no. Ahí está, chicos. Ahí está. Por favor. Vamos, hermano. Vamos, hermano. Vamos, 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 vamos. Lo tiene para ver. Excelente. Lo tiene Alex. Alex para Doku. A ver qué hace Doku. Por favor, Doku. Eres veloz, hermano. ¿Cómo te va a ganar Teo? Antes. Por favor. ¿Qué tiene? 99 de velocidad y 99 de aceleración. Vamos, hermano. Vamos, hermano. Vamos, vamos. Pero, ojito, chaval, chicos. Alex Baena. Vamos, vamos. Uy, 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 uy. Vamos, vamos. Ay, cómo vas a desperdiciar, hermano. Cuidado, chicos. Todavía sigue Doku, 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 Doku. Uy, 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 uy. Y va a ser su golazo Doku, chicos. Ahí está. Ahí está, chicos. Pero es derecho, hermano. Fue como interior derecho. Por eso no tiene tanta curva. Así que, ah, por eso no metí ese gol, ¿ah? Ahí está, chicos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Por favor, cuates, ah. Vamos, hermano. Vamos, Bremer. Bremer, tú eres rápido, hermano. Bien, 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 bien. Está rotísimo, Bremer. Ahí está, chicos. 80 minutos para ver. Para ver para Doku, Doku, para Alex. Uy, uy, ahí sí me equivoqué, hermano. Yo me equivoqué porque así no era la jugada. Vamos, lo tiene Casemiro. Vamos, lo tiene Moisés. Ahí está Mbappé. Uy, 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 hermano. Pero ya. Está cansadísimo Alex Baena, chicos. Ahí está. Lo tiene Uri. Vamos, lo tiene Bremer. Ay, bueno, bueno, no. Robertson, no lo falles, hermano. Vamos, vamos, vamos. Bien. Vamos, Casemiro. Alex, Alex, Alex. Ah, bien, 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 bien. Nabri, nabri, nabri. Nbappé, 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 nbappé. Uy, palo, hermano. Pero vamos, nabri, nabri. Ay, iba a ser una chalaca, hermano. Una chalaca. Vamos, lo tiene Inmersito. Vamos, vamos. Bien, Casemiro. Vamos. Uy, un minuto más, chicos. Un minuto más. Bueno, bueno, bueno. Bueno, se terminó, chicos. Se terminó 2 a 0. No fue un partido de muchos goles, pero sí, demasiada táctica. Además, subimos a cuarta división, chicos. A cuarta división. Ahí está, chicos. Vamos a ver en qué división estaba mi rival. O en qué división más alta estaba mi rival, mejor dicho. Ahí está, chicos. Para que vean, creo que mi rival se ha jugado muy bien. Pues ha defendido más que atacó. Pero igual, chicos. Ahí está Alex Baena. También nabri. También nbappé para hacer mucho, mucho daño. Quizás no kuno, ya que, como ya dije, juega como interior derecho. Además, es derecho. O sea, no tiene buena precisión, mala o normal. Ay, hermano. No, no sé, nada. No sé, hermano. Pero igual, ahí está. 7.5 a Alex. Después nabri. Y por último, Doku. Obviamente, porque se falló una clarísima de gol. Su mejor es Theo. Y pues, ahí está, chicos. ¿Qué puedo decir? ¿No? Defensivamente, ya sea Bremer o Cuates, pues, estaba a la par, chicos. Defendió muy bien los dos. Quizás porque mi rival no atacó mucho. Quizás no ha tenido mucha protagonista. Pero sí, Alex Baena sí tuvo porque dio asistencia y su gol. Y pues, Doku sí, hermano. No, no, no. No me gustó. Sinceramente, creo que quizás me faltan manos a mí. Si te salió y lo puedes probar. Y si te funciona, excelente, chicos. Pero a mí no me ha funcionado. Y pues, nabri también es una jugadita. Ya que es la primera versión que sale como cazadores. Y está rotísima, chicos, ¿ok? Entonces, vamos a ver. División más alta del segundo. Ahora está en cuarta. Está muy bien, ¿no? Por razón que ha jugado excelente. Y nada más, chicos. Espero que haya gustado el video. Si es así, regálame tu pedazo de like. Y suscríbete. Y no te olvides de seguir a mi amigo en su TikTok. Que estará en la descripción. Y nos vemos en el próximo video o directo. Adiós. Bye, bye. Chao, chao.